Tal como lo imaginó Manuel Toussaint, después de ver la exposición, Diego Rivera, nuevo director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, dijo que lo único que ahí valía la pena eran los cuadros de izquierdo. Con una pincelada única y un discurso moderno, María Izquierdo se adelantó a su época a través del arte. María Izquierdo, junto con otras artistas mexicanas que vivieron situaciones complicadas, no desistieron y desafiaron los convencionalismos de la época. En México es un delito ser mujer y tener talento. María Izquierdo. Durante toda su vida, María Izquierdo luchó por un lugar en el escenario del arte mexicano. En 1935, a través del Departamento de Bellas Artes, organizó junto a Lola Álvarez Bravo una exposición de carteles revolucionarios. Fue la primera pintora mexicana en exponer fuera del país. Con su trabajo conquistó París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India. Su obra también tuvo una gran influencia en el feminismo. Sus pinturas mostraban a mujeres como figura protagónica, la mayoría de las veces en expresiones dolorosas o desesperadas. Autorretratos, paisajes, naturaleza y tintes surrealistas conforman su obra, cuya principal característica es el uso de intensos colores. María, me gusta saludar tu pintura atravesada de sueño y tierra. Tu pintura loca y racial y por eso grande y magnética. Pablo Neruda. María Izquierdo murió apenas a los 50 años. Ante su muerte, quizá resuenen las palabras del escritor Octavio Paz, quien alguna vez la describió como una diosa prehispánica, con un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso de copal. Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego te invita a conocer más de las colecciones de arte mexicano en el Museo Caluz. Soy Pamela Cortés y nos vemos en la próxima edición de Debelarte. Arte y Cultura del Centro de 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 Centro Gracias.